No soy guapo, no soy rico, casi soy un perdedor No soy guapo, no soy rico, es un mosca de pilón Pero nada me detiene cuando busco reventar Me haga sapo de quien sea, quien se deje, se amó Me lanzo de bracero, me alquilo de alburero, me arrimo duro al caño del latón Me visto DVD, me jalo duro al cuete, me vuelvo mano larga en el camión Chambeo de terrorista, de guía de turista, silla de malas soy compositor Me vuelvo policía, practico brujería, me hago comerciante o boxeador Chambeo de licenciado, taquero refugiado, la giro de guarura en el panteón Estiro jorobados y tomo dinosaurios, me meto en el seguro de aviador No soy guapo, no soy rico, casi soy un perdedor No soy guapo, no soy rico, es un mosca de pilón Pero nada me detiene cuando busco reventar Me haga sapo de quien sea, quien se deje, se amó Trabajo de profeta, maquero en bicicleta, danzante en la villita, oye golob Apino tus encerros, me alquilo de perchero, en un motel de pasos parados Me voy de diputado, de cara de tarado, o de toallita en baños de vapor Me lanzo de bracero, me alquilo de alburero, me arrimo duro al caño del ator Me visto de vedete, lejaro duro al cuente, me vuelvo mano larga en el camión Chambeo de terrorista, de guía de turista, silla de malas soy compositor Que lindas hay, que lindas hay, que lindas hay Que lindas hay, que lindas hay Que chulos hay, que bello hay, que hermosos hay Que chulote soy, que buenote soy, que lindo estoy Insisto yo, que bello soy, que hermosos hay Que chulote estoy, que lindo soy